Los ciclistas procedentes de Santander después de recorrer 158 kilómetros, décima vez que la vuelta visitaba a Burgos en una etapa que ha sido la de los Echevarría, los ciclistas de Euskaltel y de Isidro de Nozal, el nuevo líder, no del viento, que se esperaba que fuera uno de los protagonistas, los ciclistas que han pasado en 55 kilómetros del nivel del mar a más de mil metros en el puerto del Escudo. La vuelta que ha entrado hoy en la tercera comunidad que visita Castilla y León, el control de firmas a mediodía, el primero en firmar Roberto Eras, el segundo Ángel Casero, el último en hacerlo, Richard Birenque y Joaquín Rodríguez, último día que lucía el mallot de líder. Litoral patrocina la vuelta más auténtica. Nos vamos de Asturias. Y ya estamos en Santander. ¿Se lo va a bajar la Magdalena? Pues suban ustedes y se lo preguntan, a ver. Por favor, ¿es usted la señora de la casa? No, estaba bañando. Magdalena, sal del baño. ¿Qué le pregunto a un ciclista? A ver si le ha dado el de sí o no. Si le ha dado bien de sí. Pues no sé lo que le habrá preguntarle. El deporte aquí y yo aquí. ¿La vamos a caer? ¿Qué le pregunto yo a un ciclista? ¿Qué le pregunto yo? Pues sí, han necesitado mucha vitamina para el viaje. Que se está muy cansado cuando llega a la meta. Si le quiero a arriba el primer, pero a lo mejor se molesta. ¿Qué ha sido fácil? ¿Qué por qué es tan delgadito? ¿Qué es lo que come? ¿Qué por qué se me hace algo horror tan feo? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Un momento, un momento. El más auténtico. Litoral ha patrocinado la vuelta más auténtica. A la 1 y 20 de mediodía el alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, cortaba la cinta y se daba la salida neutralizada a los 192 que seguían en carrera. No salía hoy Cadel Evans, el australiano del equipo Telecom, ni tampoco Oscar Masson. Y a las 13.45, después de 10 kilómetros neutralizados por Santander, la salida oficial a esos 192 restantes, aunque al final solo han llegado 190 a Burgos. Se han retirado por el camino Bonomi de Saeco y Shafrat de Telecom. Primeros kilómetros de tranquilidad y el primer sprint intermedio. Por ahí el primero en pasar ha sido Renato Silva, el ciclista de Milanets, ha seguido de George Yaxe y de Vladimir Peli. Y este es el primer intento serio de escapada cuando se cumplía la primera hora de carrera. Lo han protagonizado Denis Lunghi de Alessio, David López de la Barca 2, Café Baque. Ya estamos en las primeras rampas del durísimo puerto del Escudo, aproximadamente en el kilómetro 50. Este es el instante en el que los que han saltado del grupo atrapaban a David López, Fabian Jecker, el suizo del equipo portugués Milanetza, que ha entrado en la selección provocada por el colombiano de la Barca 2, Café Baque, Félix Cárdenas. Y Luis Pérez, que ha reaccionado algo tarde para intentar salvar el mayor naranja del líder de la montaña. Por aquí, donde ha pasado primero en el puerto del Escudo, Félix Cárdenas, seguido de Fabian Jecker. Luis Pérez ha mantenido el mayor, pero lo ha perdido en el siguiente punto, puntuable el puerto de Carrales. Descenso del Escudo, lanzado, y unos cuantos ciclistas que escapan del pelotón principal en busca de los escapados. De los cuatro de delante es el puerto de Carrales, de tercera, segunda dificultad, por el que pasa en primer lugar Cárdenas, seguido de Jecker, Nozal y David Echevarría. Óscar Sevilla, que había tenido problemas en el ascenso del puerto del Escudo, que conseguía contactar. Y a los cuatro de delante los atrapan Van Golen, del Quick Step, Óscar Laguna, del Relax, Unai Echevarría, el segundo Echevarría, y José Enrique Gutiérrez, este hombre que encabeza el grupo cuando se cumplía la segunda hora de carrera. A un promedio de 38.200, en el habituallamiento los ocho de delante, y el pelotón fraccionado cruzando el río Ebro. El pelotón principal en el que iban por delante el líder, Joaquín Rodríguez también, Igor González de Galdiano, y todos los favoritos. Se habían quedado cortados, aquí los ven a todos estos, el más destacado de los que había perdido contacto, era el vencedor ayer en Santander, Alessandro Petaki. El esfuerzo de los hombres de pasaporto, lo que ha conseguido meter a su sprinter en el grupo, aunque después se volvería a quedar cortado. Tercera hora de carrera, a un promedio esta tercera de 41.200 la hora. Y este es el instante a 20 kilómetros de meta, en el que Unai Echevarria, el venezolano de pasaporte de nacimiento, se escapaba de sus siete compañeros de viaje en solitario hacia la victoria, después de una contrarreloj de 20 kilómetros de un esfuerzo titánico, rápidamente ha conseguido 20 segundos de ventaja y la falta de organización de los perseguidores. Y sobre todo, la ayuda como lastre de su compañero David Echevarria le han permitido llegar en solitario. Fabian Jekyll, que ha tenido un enganchón con la moto de un guardia civil de los que ayuda en carrera, se ha ido al suelo, al final ha entrado a más de seis minutos y medio en meta del vencedor de Unai Echevarria. Todavía por ahí trabajaban en algún instante los ciclistas del equipo Fasa Bortolo, veíamos también a los del US Postalbury Floor, pero ya habían abandonado la lucha. A un kilómetro de la línea de meta, Unai Echevarria tenía ya segura su victoria. Después de tres días intentándolo, finalmente lo ha conseguido. A 44 segundos entraba segundo su compañero David Echevarria y también Isidro Nozal, que se hacía con el maillot de líder. Es un equipo combativo y mira, hemos ganado una carrera, estamos tranquilitos ahora y a ver si hacemos más rusas. Este mes el jersey amarillo lo tiene Ford. Ven a tu concesionario y conseguirás el mejor precio. Ford te ofrece este espacio. La tecnología no es exclusiva de la Fórmula 1 o el Mundial de Motos, también de la vuelta con el Transponder, este aparatito de 22 gramos, se sabe la posición exacta de cada ciclista en meta o cualquier punto puntuable. En cada sprint intermedio tenemos una moto de estas que lleva ya instaladas todas las antenas, todo el soporte de detección, todos los sistemas de decodificación y un ordenador que recoge todas las informaciones y que está constantemente siendo observado por el juez árbitro. Cuando el pelotón pasa, pues automáticamente genera la clasificación y ya la guarda dentro del disco duro por si luego hubiera algún tipo de reclamación. El Transponder puede llegar a medir en diez milésimas de segundo. El reglamento de ciclismo nos obliga cuando un corredor entra a menos de una diferencia de un segundo de la anterior a aplicar al mismo tiempo, pero se podría ya con este sistema dar una clasificación individual de cada uno en milésimas. Lo que el ojo no ve, lo ve el Transponder. Este mes el jersey amarillo lo tiene Ford. Ven a tu concesionario y... Esta es la clasificación de la cuarta etapa. Dos Echevarría en las primeras posiciones. Primero Unai, después su compañero de Euskaltel, David Echevarría. Tercero ha sido Félix Cárdenas. Cuarto, José Enrique Gutiérrez. Quinto, Jürgen Van Goelen. En la clasificación de la combinada se pone primero Isidro Nozal por delante de David Echevarría. Tercero es Luis Pérez. Cuarto, Joaquín Rodríguez. Quinto, Igor González de Galdeano. En la clasificación por puntos, Joaquín Rodríguez. Sigue primero por delante de David Echevarría. Tercero es Unai Echevarría. Cuarto, Igor González de Galdeano. Quinto, el alemán, el campeón Erich Zabel. En la clasificación de la montaña, nuevo líder Félix Cárdenas. Por delante de la anterior, Luis Pérez. Isidro Nozal es tercero. Cuarto, Fabian Jecker. Y quinto, Carlos Sastre. Clasificación por equipo. Sigue primero Once Eroski. Euskaltel Euskadi ha saltado a la segunda posición adelantando a Ibanesto.com. Y aquel, Mecosta Blanca. Quinto es US Postal Service, Berry Floor. Y en la clasificación general, nuevo líder, Isidro Nozal, aunque siga en posesión del equipo Once Eroski. Segundo, Joaquín Rodríguez. Tercero, Igor González de Galdeano. Cuarto, David Echevarría. Y esta es la etapa de mañana. Quinta, con salida en la factoría Soria Natural. Y llegada a Zaragoza después de 166 kilómetros. Bajarán de mil metros a solo 200 sobre el nivel del mar. En ese descenso seguramente vertiginoso. Tan solo una piedrecita en el camino. El alto de lanzas agudas de tercera categoría. Una de las pocas oportunidades para los sprinters. Lo que sustentaremos mañana desde Zaragoza. Saludos.